Con Luis García, porque una situación particular está ocurriendo con la policía de Celaya, después del lamentable suceso donde perdió la vida en una agresión artera el director de seguridad pública de Celaya, en una comunidad salmantina también donde vivía. Bueno, pues fueron despedidos 19 elementos. Parece que hay una purga al interior de la dirección de seguridad pública, no sabe por qué, si hay vinculaciones, tampoco sabe si hay consignaciones de algún tipo, si ya se tenía pensado hacer esto, o si lo precipitó el ataque contra el director. Luis, buenas tardes. Hola, Arnoldo, muy buenas tardes. Así es como tú lo comentas, Arnoldo. Pues como recordarás, el 31 de julio, Arnoldo, después del domicilio de la ejecución del comandante Santos Juárez y de su escorta, Manuela Conta se ha venido dando una serie de situaciones aquí en el municipio de Celaya, Arnoldo. ¿Qué ha pasado, Luis? Platícame. Mira, después de que entre miércoles y jueves, Arnoldo, se terminaran los homenajes a los policías caídos, tanto en Salamanca como aquí en Celaya. El viernes 4, Arnoldo, se nombra al nuevo encargado de despacho a Jaime Rosales Miranda. Por la mañana se presenta, esto fue el viernes, por la mañana se le presenta a la tropa, Arnoldo, horas más tarde como a la tropa. ¿Se supone que es provisional esto? Es encargado de despacho, así es, Arnoldo, es encargado de despacho y es la principal propuesta que el presidente municipal, Ramón. ¿De dónde viene el director encargado? ¿Perdón? ¿De dónde viene? Digo, ¿también es de las fuerzas de seguridad pública? Así es, es comandante de las fuerzas de seguridad pública, Arnoldo. Manteniendo este esquema de especie de mando único, ¿verdad? Exactamente, así como lo se ha venido manejando aquí en Celaya, Arnoldo. Jaime Rosales ha sido director de, si no me equivoco, en Yuridia, en Jerecuara, Arnoldo, entre otros puestos que ha desempeñado dentro de las fuerzas. Se comentaba, él fue presentado por la mañana, el viernes, a la tropa. Este, horas más tarde o no, como a las 12 de la mañana, dábamos a conocer el despido de 19 policías municipales. Se le citó y se les avisó que iban para fuera de la corporación, ¿no? Así es, a las 12 de la mañana del mismo viernes, Arnoldo, después de que se le presentó a la tropa del encargado de despacho, le dan a conocer a estos 19 elementos que serán despedidos. Hasta ese momento, pues, no se sabía el motivo, Arnoldo, de su despido, de su destitución como elemento de la policía municipal. Fue hasta después, horas más tarde. Sin argumentos. Sin argumentos, exactamente, Arnoldo. De hecho, los inconformes, pues, hablaron con los medios de comunicación y que no les dio argumentos el secretario de Seguridad Pública. Simplemente les dijo que serían despedidos, Arnoldo. Y el video, ¿qué dice? Ante esta situación, se filtra un video, Arnoldo, de esta reunión que sostiene el secretario César Vázquez Rivera con los oficiales, donde claramente se puede escuchar, Arnoldo, que les comenta que están en proceso de investigación los 19 elementos, que él les recomienda que acepten la liquidación que les ofrece, que es al 100%, para que salieran limpios de la corporación, Arnoldo, y que él solamente recibía órdenes de arriba. Básicamente es lo que se alcanza a escuchar, porque el video sí tiene un audio de mala calidad. De mala calidad. Sí, por eso mejor no lo pasamos, lo usamos aquí como imagen de apoyo y escuchamos lo que tú ya descifraste. ¿Qué ha pasado el día de hoy o el fin de semana? ¿Cómo están las cosas en la corporación? Así es, Arnoldo. El fin de semana, pues, tuvimos la oportunidad de entrevistar al mismo secretario de Seguridad. Le cuestionábamos sobre esta filtración, Arnoldo, que se nos podía informar sobre estas investigaciones que se escucha claramente, que nos dice que están a investigación y que acepten la liquidación. Básicamente, pues, el secretario no quiso abundar en el tema, Arnoldo, no quiso decir a qué se refería. Simplemente dijo que era una reestructuración de la corporación y que era todo lo que tenía que informar. No quiso abundar en el tema de la filtración del video. Este, básicamente, también dice Arnoldo que la reestructuración es por la fuga de información que hay adentro de la corporación policial. Bueno, es una acusación grave, pero más decirla así no más y echar el montón a todos sin saber específicamente quién fue el responsable de la filtración, ¿no? Así es, Arnoldo. Le cuestionábamos, le insistíamos y, pues, el secretario básicamente no quiso hablar. Terminó la entrevista, dijo gracias a Dios, buenos días, y ya no quiso abundar más en el tema, Arnoldo. Y hoy el presidente municipal, Ramón Lemus, lo cuestionábamos al respecto de toda esta situación que se viene suscitando y el alcalde, pues, comentó que era necesario el vestido de estos diecinueve policías, Arnoldo. Este, le preguntábamos también el motivo. Él dice que sí hay un motivo, pero que ese no lo va a revelar. Simplemente va a decir que se dice que es una reestructuración de la corporación policial. Bueno, pues, el misterio como respuesta. Correcto, Luis. El ánimo en la corporación internamente, pues, no debe estar de lo mejor, ¿no? Después del ataque y, bueno, y los ataques, porque han sido varios. Aquí hemos tenido oportunidad de platicar con varios elementos, Arnoldo. Hay incertidumbre, hay incertidumbre entre la corporación. Se habla de que puede haber más vestidos, que estos pueden llegar a más de 50, 40 elementos, Arnoldo. Pero, pues, los mandos no les informan al 100%, pero sí hay una incertidumbre dentro de la corporación aquí en Pelaya. Vamos a ver qué pasa. Luis, muchas gracias. Bueno. Sí, tengo que muchas gracias. Está ahí la información. Sí, hasta aquí hay lo más relevante que surgir en Pelaya. Arnoldo, buenas tardes. Correctísimo.